Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar de este Abarth 595 Monster Energy Yamaha y como dice aquí el título de esto, el escorpión más motero bueno, como sabemos la marca italiana Abarth que es la filial de alto rendimiento de FCA se vincula con el equipo Yamaha del MotoGP para crear esta edición especial que está inspirada en su motocicleta que tendrá solamente 2000 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la compañía italiana Abarth está de estreno y como se pudo ver hace un día se presentó una nueva edición especial llamada Scorpio Neuro bueno, y precisamente le rinde homenaje a uno de sus automóviles más míticos bueno, pero no fue la única edición especial de la firma italiana del escorpión que se estrenó porque este Abarth 595 Monster Energy Yamaha también hizo acto de presencia como fruto de la alianza entre la firma automotriz italiana del escorpión y el conjunto japonés Yamaha de MotoGP bueno, el resultado es que este automóvil del que solamente van a haber 2000 ejemplares luce un aspecto claramente inspirado en la Yamaha modelo IZRM1 que manejan el corredor italiano Valentino Rossi quien es el piloto más exitoso de la historia del motociclismo mundial y el español Maverick Viñales con una carrocería bicolor con el famoso color azul de Yamaha y unos toques de color negro en la sección más alta del automóvil que ocupa el techo y los pilares aparte del capó bueno, donde además está presente la famosa garra verde de la bebida energizante Monster Energy bueno, también está presente justo encima del faldón el logotipo de Yamaha Factory Racing que es obviamente la filial de competición de la compañía japonesa especializada en motocicletas y bueno, además de aparecer con la forma del logotipo oficial de este conjunto sobre el emblema del 595 bueno, de la misma manera el interior también muestra parte de esa esencia motera del exterior con unos asientos deportivos especiales del que también tiene el logotipo de la marca Yamaha y también el logotipo del producto alimenticio Monster Energy en los apoyacabezas un salpicadero que también mezcla aparte del azul, el negro y una placa identificativa de la edición especial con el número de serie ubicada en el túnel central bueno, a estos detalles se suma un completo equipamiento que también contiene entre otros elementos entonces una suspensión trasera marca Connie el famoso sistema de salida de escape Rekord Monza con válvulas activas el botón Sport para regular la respuesta de diferentes parámetros del automóvil y también el sistema de infoentretenimiento HD UConnect con una pantalla táctil que posee 7 pulgadas compatible con las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay bueno, en lo que respecta a la parte del bloque sigue contando con un motor de gasolina nombre T-Jet que bueno, que tiene una potencia de 165 CV y tiene como par máximo 230 Nm y van conectados con una caja de transmisión de tipo manual o bien una de tipo secuencial robotizada con paletas en el volante bueno, su precio de ventas en el mercado si se vende en el mercado español se va a situar como 21.050 euros algo así como 19 millones de pesos chilenos aunque se va a tener que esperar hasta el próximo mes de septiembre para que llegue su debut oficial y la posterior apertura de los pedidos y con esto me despido adiós, camifuera, chao